Quidditch, ¿te suena? Si eres fan de Harry Potter sabrás en qué consiste, pero para el que no lo sepa es el deporte más popular en la comunidad mágica. Dos equipos se enfrentan entre sí, subidos en sus escobas mágicas, anotando puntos hasta que alguien atrapa la snitch. Y así finaliza el partido. Este deporte se ha llevado al mundo real, como es el caso del Madrid Wolves Quidditch Team. Este es su entrenador, Andrés Vargas. El Quidditch es un deporte que, como su nombre indica, está basado en las novelas de Harry Potter, aunque sí que es verdad que cada vez se va alejando más de la ficción y acercándose más a un deporte real, porque incluye elementos como rugby, porque hay mucho contacto, balón mano, hay balón prisionero. Entonces, sí que es verdad que, a pesar del nombre, cada vez está siendo un deporte más serio. La historia del deporte es que, en Estados Unidos, un día dijeron, oye, vamos a hacer una cosa friki, vamos a hacer un deporte basado en las novelas, así por las risas. Y, bueno, jugaron un partido y dijeron que la verdad es que era bastante divertido. Obviamente, la primera versión del deporte era mucho más cercana a las novelas, la gente jugaba con capa, con escobas de verdad y tal y cual. Y luego el deporte, como he dicho antes, se fue haciendo cada vez más serio. Las escobas son ahora de PVC, la gente no lleva capa y es más realista, mucho más competitivo. Hay varias competiciones, tanto a nivel de club como a nivel de selección. En España, como club, Madrid World participa en la Liga Sur, junto con los equipos andaluces. Esa competición la hemos ganado una de las dos veces que hemos participado. Luego hay una Copa de España, que participan equipos, obviamente, de más regiones. Esa también la hemos ganado una de las cinco veces que se ha jugado. Y, internacionalmente, los cuatro mejores de España juegan competiciones europeas, que son European Quidditch Championship, que hay de primera división y segunda división, como el fútbol. El keeper es el portero, es como el portero, porque es el único que puede parar la coafel antes de que entre en los aros. Todo el mundo puede hacerlo, pero el keeper además puede hacerlo desde detrás de aros, que eso no lo puede hacer ningún otro. Y luego, además, está protegido en su zona, en su área. Luego es un chaser más. Entonces, en ataque es un chaser más que puede atacar y completar un buen ataque. Luego los beaters, que son los que juegan con la cinta negra, son básicos y deben intentar liberar el ataque para que puedan entrar con más facilidad y anotar en aros y defender para que no lleguen los atacantes. Y chaser, ya he dicho, es lo mismo que el keeper. Entonces, es un atacante más que debe intentar anotar, moviendo bien la pelota, con pases y demás. Y luego placando, que también ayuda a irse quitando a los defensores. Luego el buscador, que salen al final del partido. Lo que tienen que intentar es coger la snitch para conseguir 30 puntos. Y si vamos ganando, pues ganar el partido. Y si no, pues acercarnos lo más cerca del marcador para luego ya terminar. Una de las premisas de este deporte es la igualdad de género. Por eso se establece lo siguiente. La regla de género supone que solamente puede haber como mínimo, tiene que haber como mínimo dos personas de un género en el equipo. Es decir, que no puede ser un equipo entero formado de chicos o de chicas. Entonces, ayuda mucho a que el deporte sea verdaderamente mixto. Es cosa que es diferente a otros deportes. Al ser un deporte de contacto, ser alguien más grande que tú, sea chico o chica, impone un poco. Entonces, es un poco difícil. Pero también es de práctica de saber moverte, saber colocarte. Entonces, no todo es por el físico. Hay jugadoras chicas que son muy buenas y son pequeñitas, que no imponen físicamente. No hace falta ser fan de Harry Potter. Cualquiera puede practicar este deporte. El equipo de Madrid World Squidditch Team te invita a descubrirlo por ti mismo. Gracias por ver el video.